Vale, pues por fin llegamos Como digo Esto va a ser complicado No, que me ha dado cancion Ah, que también me da No, lo llevo fatal Madre mía Lo llevo fatal, crack Lo llevo fatal Vale, vamos Uff Estaba yo ahí relajadito Haciendo fotos, ¿pa qué? ¿pa pillar? Madre mía, a ver si la próxima vez que muera Se será pronto Hago alguna foto Si es que se puede hacer alguna foto muerta Que yo tengo un vestido Hay un montón de Robur por aquí Atento Uoh Uoh Cabrona No, no, no Mira, me cago en la puta Le había dado al círculo Hostia Ah, más gente Bien Venga, para afuera Vámonos Vale, bien Vale, bien Vamos Vamos para afuera Cojones Vamos No, no No, no, no Me dieron Me dieron Una respirada táctica Tranquilo Cabeza Me cago en tu prima Puto ojo de mierda Atreus, además ¿Por qué no has disparado? Se le di a disparar Ah, en fin ¿Vientos de gel? Tal vez podamos subir a uno de esos balcones para ver mejor Lo que estoy haciendo, amigo Amigo cabezuro Totalmente innecesario que se rompieran las cosas Pero aún así Lo han hecho Ah, rata pesca Una historia interesante Que ruta Necesito tiempo O que no me den ahora ¿Por qué no has disparado? No Me ha dado, creo que sí Estoy, estoy, estoy Lonto No, mira, me voy a cagar Es que me cago en la puta, que mal lo he hecho Joder, estoy amamonado Ay No, no puedo darle ni opciones cuando muero Ay, que coraje Estoy torpe, tío, estoy torpe Es que He dudado, tío, he dudado, he dudado He empezado a dudar de una forma Pesadillas Hay un montón de drogul por aquí No, no puedo darle ni opciones cuando muero Casi listo Vaya He Vaya Ah, que le he dado a Rata Tosco, tú Buen ojo Hemos terminado Mira, la trampa de... ¿Qué pasa con estas? La mente corre más que el viento Tal vez no sea la velocidad ¿Hay otro lugar al que los vientos puedan llegar? Ah, bien pensado La runa ¿La has visto? Sí ¿Estás seguro? Claro, confía en mí Muy bien, confía en mí, pero... Mira, mira, mira ese A ver la vida que le quito Bueno, no está mal la vida que le quito Cuidado a la derecha Le había dado... Os prometo que le había dado al puto círculo Os lo prometo A ver, cuando fui en directo Esto en modo fácil Tenía la suerte Son bastante fáciles, eh Joder, si me deja esquivar, colega Que no sé por qué Silencio Silencio Vale, voy a hacer una cosita Llámame loco Pero... A ver, hijo mío Atreus Vamos a cambiarnos la mierda esta Por... Tormenta de los alces Esta No Joder con el puto círculo, tío Venga, ca... Venga, ca... Cuidado Va todo bien por ahí No No va para nada bien Hombre, pues si me dejas Lo que vendría haciendo Lo que yo no sé es por qué Eh... No Bien, gracias Gracias Ah, vale Que se ha tirado, puto Niño Ahí está Joder A la primera Sí, señor Pues... Tenía muchísimo más miedo De lo que era ¡Ay! Que susto Pero no como estos dioses He derribado más grandes Infeliz ¿Y esta X? Sí Estoy confundido ¿Hacia dónde queda el cuenco de arena? Así pues Vámonos de aquí Vale, pues ya estaría El hombre lobo ese Me va a jorobar Muchísimo Y no sé realmente qué hacer ¿Cómo que me ha dado, tío? No, no hay ¿No? No, no Mierda A ver, puedo comprar aquí cosas Pero no las voy a comprar O sea, yo puedo contra el troll ese de los cojones Eh, por cierto Hay una cosa que se me ha olvidado Y es aumentar Aumentar todo Uff Joder, este mola también un huevo, eh Con la tontería Al principio no me gustaba porque el amarillo no me suele gustar Pero, eh, en serio Me está molando mucho Joder, que si me está molando En fin Vale, ya estaría Joder, colega Si no me corres Cuando Te digo Ola, me la comí Bien Bien Y ahora el loco Genial Genial ¿Alguien más? Parece que no Y pensar que antes Creían que eso nos iba a detener Vale ¿Por dónde? Vale A ver ¿Por dónde? Habrá que subir otra vez a la montaña Pero la cosa Es la siguiente La cual La cual La cual, la cual, la cual Estoy pensando si largarme Creo que es lo que voy a hacer Largarme de aquí E irme hacia abajo E irme a otros reinos Y todo el rollo Yo llevo dos horas jugando Por cierto Ah, que no puedo volver Como que no puedo volver Eh No No Muy bien Pues me gusta El chaval Así Mola No, no me jodas Tronco Cuidado atrás Joder colega Yo lo único que quiero es Tirarlo realmente Joder colega Venga, pero qué nojo Venga, tronco Es que primero Es que le he dado Al hacha Y no sé dónde Coño estaba el hacha En el quinto pino Claro Dónde lo había dejado Vaya puto Fale Vaya puto Fale Vamos a hacerlo De nuevo Y a ver qué tal Detrás de ti Cuidado T영 Tenga Tema 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 No, tío, le había dado al L1 No, no puedo, me mata Madre mía, la peña está muy loca Esto es loquísimo A ver, al menos tenemos ira Tenemos muchas cosas Pero me tengo que guardar El revivir ese me lo tengo que guardar Cuidado detrás de ti Cuidado atrás Venga, tío, los cojones O sea, me han dado dos veces Por la cara, tío Detrás de ti, cuidado ¡Planto de hecho! ¡Bien, espalda! ¡Bien, espalda! ¡Izquierda, hermano! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡No entras bien! ¡No! 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 ¡Uf! Madre mía, cómo está aquí la peña, eh ¡Tan! ¡Un falla! ¡Y pudridos también! Muy bien, ahora podemos ir por esta parte Ah, espérate, claro, que ahora han salido las criaturas de la noche ¡Vamos a ver! 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 Madre mía Que paliza se ha llevado ¿Qué? 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 Es lo que quería hacer, tío Y no me había salido Me cago en todo lo que hable Pero bueno Un buen día ¡No me no! Eh, su prima A tomar por culo ¿Por qué has hecho eso, Treyu? ¿Por qué has hecho eso, Treyu? ¡Qué ola! ¿Otra vez? ¿Ha hecho el cuervo otra vez? ¿Es muy cabrón? ¿El cuervo no? Lo que sea ¡Pues vámonos! Joder, qué foto acá, ¿no, gente? O sea... Muy bien Hemos matado todo lo que había en esta montaña ¿Quién quiere más? Es que mola un huevo, tú Buah, es que mola un huevo, ¿eh? No, muy bien No, muy bien ¡Ay, qué pena! ¡Wah, tío, qué bruto! Buah, tío, es que es brutal, ¿eh? No, muy bien ¡Eres más que escoria! ¡Gracias! 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 ¡Venga, tío! Voy a echar más para atrás Es que eres un crack, Pablo ¡Detrás de ti! ¡Gracias! Muy bien Bueno, pues me lo he cargado el tirón Creía que no moría Estupendo, bastante fácil En fin Vamos a reventar a esta peña Muy buena, Pablo Joder, que pesado que sois, tío Tío, ¿en serio, tío? ¿Y el chaval no dispara? ¿Se supone que lo tengo mejorado al máximo? No sé, tío Me he rayado mucho Vale, vamos a volverlo a hacer Que no pasa nada Venga A la tercera para la vencida Y no como hay dos fails de mierda, claro Porque es que yo también ¡Venga! Nada, chaval Es que me cago en todo Y yo Es que me cago en todo ¿Quieres disparar, puto niño? Se supone No sé, tío Es que me rayo Joder, que puta mierda Con lo fácil que era todo Madre mía Entre que quería hacerlo más Cratóstico Y todo el rollo Por ahí el gigante Tú, o sea, es que Es que es una brutalidad, ¿eh? Como se ve todo Es precioso Es precioso, ¿verdad? Recuerdo una ocasión que... ¡Hermano, cuidado! ¿Me echabas de menos? ¡Suéltame! ¡Sal de aquí, chico! ¡No estás listo para esto! ¡Sí lo estoy! Es que es flipante, tío Kratos pegándole puñetazos A Valdur Un puto dios Encima de un dragón Dios, como puto Mola el sitio este ¡Suéltame! Ven, crack Me cago en su primo Que venga, crack Ahí está Tomar por culo Vale Es enorme Es enorme Es enorme Es enorme Es enorme Tranquilo, tío, estamos agresivos, ¿no? Estás muy agresivo, amigo. Vale, que va a tardar un huevo en hacerme un recorrido, pero bueno. Vale, que va a tardar un huevo en hacerme un recorrido. No, no, tranquilo, tío. Tranquilito. Llama de la mea. Llama de caos eso, perdón. Genial. ¿Qué haces? No, 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 no. No, 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 no. Lo que va a tardar un nuevo por el color. A tomar por culo, sí señor ¿Qué haces campeón? A ver Zeus, hijo de la gran Te escucho, pero no te veo Imagino que no estás, ¿no? Imagino que no estás Tu abuelo Era el bueno de tu abuelo A ver, Atreus, déjame pasar Toma ya, qué suerte Vale, por aquí por la izquierda se puede ir Y es lo que vamos a hacer Así que venga La pregunta es Para acá no se puede Pero para allá sí Así que tira y punto Estupendo Vale Asquerosa La sangre sucia Y otra vez atascados Por poco tiempo Quédate aquí No puedo creerlo Acabas de crear un farolillo volante Sí, pero no te vayas moleco Espérame ahí Eh... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué cosa! ¡Qué chucha! Te das cuenta de que es el fin, ¿verdad? Aunque logremos regresar a Midgar, Valdur y tú destruisteis la única puerta que llevaba a Jotunheim. Se nos han acabado las opciones. Y ese chaval suje un dolor indecible. Está tan confuso que... Atreus no es asunto tuyo. Pues podría convertirse en el asunto de todos si no haces algo. No hay que ser el hombre más inteligente del mundo para ver eso. Vale, seguimos hacia delante, ¿pero estamos tirando o qué? Están apagando el fuego. Espérate, espérate, crack. Porque es que tenemos aquí el pajarraco del averno, tú. ¿Qué? Ya no hay fuego. A estribar. Detrás de ti. Come, palvo. ¡Cuidado! ¡Cojones! ¡No, no, no! Silencio, Kratos. Vale, pues... A luchar. ¡No, no, no! 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 Venga, tronco, no me pillaban ni de coño, colega. ¡No, no, no, no! Ah, tío No, 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 ahí le había dado el título, colega Vale, ok, pues Hecho Ahí está, sí señor No hombre, pero no caigas dentro, ahí está, fuera ¿Qué, qué, 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 qué ¿Habéis visto? Ah, vale, por el tema del fuego Hostia, qué bueno, ¿no? No sé por qué, creía que lo único que pasaba era que no avanzábamos y ya está Vale ¿Qué haces? ¿Qué haces? Están ahogando el fuego A vavor Vale, el fuego es un día Que cabrón, usted, de este, claro, el nivel 6 Eh, me había cubierto, pero vale, entiendo Fuera de aquí, campeón Aquí sí Lo, 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 lo Pero, a ver, Kratos, se me ha quedado bugeado Ah, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien o no? ¡Ahí! Otro más, ok. Dos, en este caso. Tres, vale, venga vamos. ¿Ya está? ¿Se han ido todos? Muy bien. Vale, no voy a curarme. No. ¿Estás bien? Está muerto. Sí, lo estoy Hijo mío Pero no lo suficiente Vale, eso por ahí Esto también está, ¿no? Genial Y ahora solo tengo que quitar esto otro Que por cierto, mira que curioso Aquí está esto pillado ¿A qué? A nada Vale El pajarraco está aquí ¡Libres! ¡Libres! ¡Soy libre! Bueno, me recuerda a algo más No sé Vale, estamos girando Es importante eso Estamos girando, estamos girando Enemigo caído No No, no me ha dejado No, 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 no ¿Pero por qué no se para cuándo? No, no jodas, no jodas No, no jodas, no jodas No, no, no jodas No, 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 me quiero acá Tomar por culo Venga Venga Vámonos No, 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 no No, 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 no Al otro lado Vamos a ver Morila Dale, pues ahora muere Mira que Pero hay que quitar el antón A tu izquierda A ver A ver, la vida esta me la voy a llevar Porque yo lo Esto también Esto también Y ya está Vale Todo está a tope Con el fuego El ave está ahí Echando puto aire Colegis Y yo esto Quiero verlo De alguna forma Hay más Vale Y fijaos Donde estamos ya Es la hora Hijo mío Ahora mira Lo que has hecho O sea Te imaginas Que se puede Vale Uy Hubiese molado mucho Que se pudiera cambiar La cara de ese Kratos Es la leche Este juego Lol 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 Vale Pues vamos a hacer Este proyecto Vamos a hacerlo Sí Pero lo vamos a dejar Aquí antes Y luego haremos El proyecto Y ya está Vamos a dejar Vamos a dejar Gracias.